Venimos hablando desde hace rato de esta sequía histórica que atraviesa la Argentina en distintos puntos del país. Hoy Paula Bernini, allí rumbo a este pueblito salteño en donde va a transmitir el Mundial, nos contaba también algunas particularidades. Esta cuestión de mucho calor combinado con la sequía y con falta de agua potable. Pasa en Tartagal, pasa en General Moscón y en algunos lugares la situación es crítica. Y vamos a comunicarnos con Carlos Arabia, que es presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia. Hola, Saravia Valeria, San Pedro lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un cuadro de situación de toda la región. ¿Qué nos puede contar en este momento cuál es la situación por estos días? Bueno, nosotros ya hemos declarado la emergencia hídrica el día de ayer, la legislatura lo ha hecho. Esperamos promulgar y tener algunas facultades extraordinarias en relación a lo que es una situación de excepción. Una crisis hídrica que no ocurría desde hace 60 años. Tenemos el dique Itilluro, que es el que provee el agua, digamos, de red. En este momento está seco, casi sin ningún tipo de posibilidad de proveer agua. Tenemos algunas maniobras de trasvasamiento de un dique contiguo, una presa contigua. Y con esto tenemos agua para unos días que se raciona, se da por horas, 5 horas a la mañana, 2 a la tarde. Sin perjuicio de ello, la asistencia a las personas que no están dentro de la red o que no tienen agua con posibilidades de atender necesidades básicas, se las proveen en un operativo que hemos diseñado en un comité de emergencia hídrica local o departamental. 56 camiones en estos momentos están distribuidos en todo el departamento San Martín con ayuda del ejército, policía de la provincia, municipios, gendarmería. Por supuesto, con control de recorridos, buscando que no haya desavenencia ciudadana ante situaciones que indudablemente generan un mal humor social. Pero, bueno, agradecido de mucha gente que colabora, inclusive sectores empresariales particulares, que, bueno, al menos comprendiendo que esta situación tiene que ver con un efecto de lo que es un fenómeno climático como es la sequía, hoy determina que nosotros tratemos de ayudar a la gente de la única manera que es posible en estos momentos, se asisten y se aseguran, por supuesto, el agua potable en establecimientos educativos que terminan en clases. Si tuviéramos que hacer un mapa para tomar dimensión de este drama verdaderamente, ¿cuáles son las localidades más críticas? ¿Qué tan lejos están? ¿Cómo se desarrollan estos operativos? Y si alcanza, evidentemente el decreto de emergencia hídrica habla de una necesidad de ayuda externa, ya no alcanza con los recursos de la provincia. Correcto. Bueno, nosotros en el mapa, le diría que el epicentro de la situación dramática está en Tartagal y también en General Mosconi, que es una localidad que está a 10 kilómetros de esta ciudad, que es La Cabecera, y también en Aguaray. Todas ellas se proveen del Diquitilluro y en estos momentos no pueden recibir en plenitud el agua potable. Y allí es donde tenemos los operativos concentrados con lo que es provisión de agua potable en bidones para lo que son centros de salud y lugares con residentes en estado de vulnerabilidad. Y por otro lado, por supuesto, el agua en camiones cisternas con control, por supuesto, de distribución. Como en todas las situaciones afligentes, muchas veces también hay algunos excesos que se han venido controlando. Para eso se ha impuesto, por supuesto, una autoridad y colaboración para evitar problemas. En estos momentos la gente ha entendido esto. No tenemos problemas de transitabilidad. Ha habido algunos episodios de corte de ruta que han sido, al menos, levantados, tomando conciencia de la situación que excede cualquier tipo de decisión gubernamental. Y por supuesto que sí, necesitamos apoyo del gobierno nacional. Hoy nos han entregado, al menos por vía del ejército, en convenios que estamos realizando, tres camiones. Hay otros tres que van a estar destinados a comunidades originarias. Les estamos asistiendo a todas las comunidades, centros de salud y escuelas. Esto es al día de hoy y, por supuesto, que, bueno, se va a ir perfeccionando aún más esta situación. Que, indudablemente, puede tener alguna excepción, alguna situación de aflicción que, bueno, como en todo operativo de emergencia y donde se establecen prioridades, puede tener, insisto, alguna situación que tengamos que corregir o mejorar. Y para eso tenemos control ciudadano o de vecinos en cada uno de los operativos, porque ellos solo saben, ¿no? Carlos Sarabía, muchas gracias por esta comunicación con TN. Quería preguntarte, Mati, una cortita que tiene que ver con el contexto. Porque acá no es que se están esperando las lluvias, porque no van a venir, básicamente. Es muy poco. O sea, a ver, noviembre tiene que haber llovido entre 100 y 140, llovieron entre 5 y 10, es muy poco. Venís del invierno donde no llueve, venís de años de sequía. La lluvia se está dando en el alto, ¿sí? Que es totalmente diferente a lo que sucede en el bajo. Y esto es por el fenómeno de la niña. Y no creo que haya mucho cambio en el corto plazo, ¿eh? En diciembre. Quizás hacia enero o febrero regularice un poco. Por eso que la situación de diciembre, hídrica y sumado a las olas de calor, en buena parte del centro y norte del país, seguirá siendo crítica. Suena muy poco tener algunas horitas al día la garantía del agua con esta combinación que contas. Gracias, Mati. De nada.